Existe un rumor, se comenta que jugar a 144 Hz es un milagro, que es algo que realmente se nota respecto a los 60 Hz, pero ¿realmente es así? ¿Realmente notaremos la diferencia? Vamos a verlo. A la hora de analizar este salto, este estilo de monitores, tenemos que tener varios factores en cuenta. Uno de ellos es el input lag, es decir, retardo que hay desde que el monitor recibe una señal, un fotograma por ejemplo, y la muestra en pantalla. Dentro de este aspecto hay otros factores a tener en cuenta, como por ejemplo, incluso el reflejo que tenemos en pantalla, el hardware que tengamos, los diferentes periféricos que tengamos conectados, la conexión de red o incluso, como no, el monitor que tengamos. Y los fabricantes de monitores, como no, nos van intentando convencer de eso, de que los input lag de sus productos son cada vez menores, con lo cual nosotros tenemos que comprarlo. Bien, pasemos al otro factor, que es la tasa de refresco. La tasa de refresco indica las veces que nuestro monitor se refresca, valga la redundancia, la imagen, por segundo. Y aquí tenemos dos tipos. Por una parte tenemos la tasa de refresco fija, que es la que afecta directamente a nuestros monitores, y por otra parte la tasa de refresco variable. Esta afecta a las fuentes, es decir, al hardware, es decir, en este caso, nuestro PC. Pues sí, la mayoría de monitores funcionan a 60 Hz en su resolución nativa, lo que significa que son capaces de mostrar 60 fotogramas por segundo. Con un gap de alrededor de 16,66 milisegundos entre fotogramas. Por definición, esta tasa de refresco fija es la capacidad que tiene nuestro monitor de refrescar su buffer por segundo. Algunos monitores incluso soportan tasas de refresco de 120 Hz con un gap de 8,33 segundos. E incluso mayores, como los que hemos visto últimamente con soporte de 144 Hz con 6,94 milisegundos de gap, 200 Hz con 5 milisegundos de gap, 240 Hz con 4,16 milisegundos de gap e incluso más. En cuanto a la tasa de refresco variable, tenemos que tener en cuenta los fotogramas por segundo que es capaz de producir nuestro ordenador o nuestra fuente en defecto. Para generar estas tasas de refresco altas, necesitaremos una buena configuración de hardware. Para empezar, necesitaremos una buena CPU, pero sobre todo una buena GPU que sea capaz de darnos esos gráficos, esos altos FPS. Obviamente, además de eso, necesitaremos que nuestro monitor soporte estos FPS. Es decir, si nuestro ordenador es capaz de darnos 100 FPS, necesitaremos que nuestro monitor sea de más de 100 Hz o que al menos soporte esos 100 FPS. Entre ambos aspectos, la tasa de refresco variable y la fija, conseguiremos una experiencia de usuario más fluida, jugar más fluidamente. Pero tenemos que tener en cuenta que si estas no están sincronizadas, si por ejemplo una soporta 120 Hz pero nos da nuestro ordenador 140 FPS, por decir algún ejemplo, esta desincronización lo que hará son lo que se llaman artefactos visuales. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque puede lastrar la experiencia de usuario. Para evitar estos pequeños defectos visuales, tenemos ciertas tecnologías de las principales fabricantes de tarjetas gráficas. Por ejemplo, tenemos la NVIDIA G-Sync o la AMD FreeSync. Estas ajustan dinámicamente la tasa de refresco del monitor para que sea equivalente en tiempo real a la tasa de fotogramas del videojuego o del contenido que estemos disfrutando. Pero bueno, teniendo esto claro, ¿qué es eso del gap de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Qué es el gap? Pues bien, al pasar de un fotograma al otro, es importante hablar del tiempo de respuesta del píxel, que es el tiempo que un píxel tarda en hacer la transición de un color o estado a otro. Se suele hablar de tiempos de respuesta entre distintas tonalidades de gris que conforman el gap, el retraso entre una forma de píxel y la otra. En el gap no hay un estándar universal, pero sí que hay ciertos parámetros que suelen cumplirse, como por ejemplo que en los paneles TN es el más bajo, después en los IPS y los más lentos normalmente suelen ser los VA. Eso hace precisamente que los paneles TN sean los más recomendables para cuando seamos gamers o para cuando queramos jugar específicamente a ciertos juegos que nos demanden FPS altos. Tener una tasa de refresco o tiempo de respuesta más bajo de lo adecuado puede crear cierta imagen borrosa. Si los tiempos de respuesta son lentos, por ejemplo, y el píxel tarda más de lo adecuado en hacer esa transformación de estado, suele surgir ese efecto ghosting, que se llama el efecto fantasma. Lo que hace es que cuando estamos jugando a un juego, si por ejemplo tenemos un Omni pasando dentro de nuestra pantalla, al moverse ese Omni lo que causará este efecto fantasma será que parezca que en el movimiento del Omni hay una imagen superpuesta. Es decir, que el Omni está duplicado y vemos tanto el Omni como su estela, su reflejo, su imagen supuesta. Lo que causa que la imagen sea más borrosa, que vayamos con cierto lag y que se difumine la imagen. Y aquí entran diversas tecnologías que tienen los diferentes monitores, los diferentes fabricantes en sus familias, en sus gamas de monitores gaming. Tenemos por ejemplo Light Boost de NVIDIA, Ultra Low Motion Blur o ULMB de NVIDIA también, Dinámica Curacy o Diac de BenQ con sus ZOE, Extreme Low Motion Blur o ELMB con ASUS o Motion Blur Impulse con Sonic. Lo que harán estas tecnologías básicamente es ayudarnos a quitar este efecto fantasma para que nuestra experiencia de juego sea un poquito mejor. El caso es que hay diversas opciones en el mundo de los monitores y hay muchas opiniones al respecto. Hay gente que ha jugado a 144 Hz y dice que ya no puede jugar a 60 Hz. ¿Pero realmente para vosotros es tan importante el cambio o no tenéis un ordenador que os haga hacer ese cambio de los 60 a los 144 Hz porque no podéis soportar más FPS? Los que habéis probado dejadnos vuestra opinión sobre cómo ha sido esta experiencia y los que no, también dejadnos vuestra opinión sobre qué pensáis acerca del tema. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!